Es un placer ver tantas caras conocidas, le traen a uno muchos recuerdos de tantos años que hemos estado trabajando aquí en la universidad, bienvenidos todos a su casa y ojalá vengan frecuentemente a visitarnos. Los profesores organizadores de este encuentro me han recomendado la tarea de hacer una charla que yo he titulado Fundamentos didácticos para desarrollar competencias sométricas en la educación básica y decidí trabajar este asunto con ocasión de la celebración que estamos haciendo este año de 20 años de divulgación de los lineamientos curriculares para matemáticas, documento que un grupo de profesores colombianos ayudó a construir y este año se han venido realizando algunas actividades de balance para mirar que tanto las ideas que están contempladas en los lineamientos curriculares han permeado la escuela. Entonces en el marco de esas reflexiones sobre qué está pasando con nuestras clases voy a hacer esta charla un poco dirigida hacia los profesores, nuestros compañeros egresados que trabajan en la escuela. Comienzo presentándoles a ustedes una cita de nuestro padre, uno de nuestros padres de la didáctica de la matemática, el profesor Hans Freudenthal que respecto del aprendizaje de la geometría nos señala que el pensamiento geométrico es importante porque involucra capturar el espacio en el cual los niños viven, respiran, se mueven, el espacio que deben aprender a conocer, explorar, conquistar con el fin de vivir, respirar y moverse mejor en este. Es una cita que tiene fecha de 1973. Ya desde esa época se nos hacía un llamado a conectar el aprendizaje de las matemáticas en la escuela con el aprendizaje para la vida, con el desarrollo de competencias para desempeñarnos como ciudadanos productivos, activos que contribuyamos en la construcción de una mejor sociedad. Esta idea un poco matizada con nuestra mirada colombiana está presente en los lineamientos curriculares cuando se plantea como visión de las matemáticas escolas escolares el que el hecho de que saber matemáticas va más allá de aprenderse definiciones, teoremas, hechos matemáticos, puesto que sabemos muy bien que hacer matemáticas implica que uno se ocupe de problemas. Una buena reproducción por parte del alumno de una actividad científica exigiría que él actúe, formule, pruebe, construya modelos, lenguajes, conceptos, teorías, que los intercambie con otros, que los comunique, que reconozca las ideas que están conformes con la cultura, que tome las que les son útiles, etcétera, etcétera. Esta visión conecta también el aprendizaje matemático escolar con el aprendizaje para la vida. Algunas de las consideraciones que están también planteadas en el documento de lineamientos curriculares ya desde hace 20 años, nos señalan que la clase de matemáticas debería intentar ser una comunidad matemática de personas que están en permanente interacción. Nos lleva a reflexionar cómo estamos desarrollando nuestras clases de matemáticas. Nos recomienda enfocar la atención en procesos de razonamiento tanto generales o como procesos propios de los dominios específicos de las matemáticas, más que centrar el trabajo en el dominio de procedimientos rutinarios. Nos señala el hecho de privilegiar como contexto para el hacer matemáticas la resolución de problemas en lugar de imaginar la matemática como un cuerpo de conocimientos y procedimientos aislados. Nos responsabiliza a los estudiantes de procesos de validación, compartiendo con los profesores la búsqueda de evidencias y justificaciones en lugar de considerar que el profesor se constituya como el único poseedor de la verdad. Y ya desde 1998 se nos hacía un llamado a reconocer el impacto de las tecnologías informáticas en el desarrollo del currículum. ¿Qué íbamos a imaginar nosotros hace veinte años? ¿Cómo ha impactado, cómo ha permeado la tecnología de la información y la comunicación en nuestra vida, en nuestro quehacer? Todos tenemos hoy en día la información en el bolsillo. ¿Qué entonces es lo que debemos hacer en esta nueva cultura que es la cultura informática? Este llamado del profesor Freudental o lo que está contemplado en los lineamientos curriculares nos está planteando la necesidad de comprometernos con el giro social en la educación matemática que empezó a cobrar bastante relevancia hacia final de la década del 80 del siglo pasado. Este giro social nos convoca a pensar el conocimiento matemático como originado en interacción social y por lo tanto reconocer que la cultura, las prácticas sociales, los valores son centrales y no son secundarios en la construcción de conocimiento. Esto es importante porque nos fuerza a pensar el aprendizaje de maneras diferentes a como usualmente se ha venido pensando por mucho tiempo. De considerar el aprendizaje como una absorción de información o como de la adquisición de conocimiento e incluso como una reconstrucción de conocimiento elaborado por otros, se nos llama la atención a que pensemos en el aprendizaje como un proceso de participación, participación en prácticas sociales y culturales donde las matemáticas tengan un papel importante para la resolución de los problemas. Esta imagen que la tomé de un texto de Luis Radford para mí ilustra un poco los principios de la perspectiva sociocultural. Así como esta comunidad de orangutanes, nosotros los seres humanos también somos una especie que trabajamos en colectivo, que aprendemos de la mano de un experto que modela para nosotros las prácticas que son importantes, las prácticas sociales que son importantes, que la tarea es resolver en conjunto un problema y para ello necesitamos de unas ciertas herramientas que hemos ido construyendo para mejorar nuestras limitaciones al resolver dichos problemas. El giro social en la educación matemática nos lleva al reconocimiento de la necesidad de reconstruir la racionalidad científica a partir de la racionalidad cotidiana, es decir, aquella que vamos ganando a medida que vamos creciendo en una sociedad o en una cultura. Todo aquello, ese bagaje cultural que nos da nuestra familia, nuestro núcleo social, nuestra región, nuestro país, todo eso nos instala en nuestra mente una racionalidad que es la que denominamos racionalidad cotidiana. Y el giro social propone que el aprendizaje de la matemática se vea como un proceso de enculturación en donde la racionalidad científica se injerta en la racionalidad cotidiana. Es decir, que no deberíamos desconocer esa racionalidad cotidiana sino construir a partir de ella, reconociendo su existencia y mirando de qué manera podemos promover el paso a la racionalidad científica. ¿Quiénes somos los responsables de esa dinámica de crecimiento hacia la racionalidad científica? Pues los profesores como representantes de la comunidad matemática de referencia, quienes somos los responsables de promover el desarrollo de discursos, de maneras de hacer, de maneras de trabajar propias de las matemáticas a partir de lo que los estudiantes dicen y hacen y saben hacer y de la manera como ellos resuelven sus propios problemas. Y también afortunadamente ahora con esta cultura informática apoyándonos de artefactos, mediadores que nos ayudan en ese proceso de avanzar de nuestra racionalidad cotidiana hasta nuestra racionalidad científica. Esto como se ve en el universo de la geometría, en los lineamientos curriculares y las personas que han trabajado en didáctica de la geometría, trabajan la racionalidad que tiene que ver con la geometría considerando que el pensamiento geométrico es una actividad que se desarrolla mental y socialmente compuesta fundamentalmente por el sentido espacial y el razonamiento, que trabajan totalmente articulados pero que yo los he puesto aquí con fines didácticos un poquito separados. Mediante el sentido espacial y el razonamiento geométrico, nosotros todos podemos trabajar en pro de la formulación y resolución de problemas que tienen que ver con qué, qué es lo que caracteriza el pensamiento geométrico, con las formas, con sus relaciones, con sus representaciones, con la localización de objetos y personas, con la representación de trayectorias que los objetos describen. El sentido espacial tiene asociadas dos facultades con las que todos nacemos, que son la orientación espacial y la visualización. Lo que pasa es que a medida que nos vamos desarrollando, pues estas facultades se van desarrollando según las experiencias personales y escolares con las que nosotros permanentemente interactuamos. Esa orientación y esa visualización son las que nos permiten de un lado percibir, interpretar relaciones entre diferentes posiciones, interpretar cómo es un cambio de posición o cómo se efectúa un movimiento, activar selectivamente información espacial para resolver problemas relacionados con localizaciones o con recorridos o trayectorias. Y por el lado de la visualización, interpretar y usar dibujos o diagramas, hechos en cualquier medio, incluso mental, para comunicar información acerca de ideas conocidas o en proceso de interpretación o formular y resolver problemas relacionados con las formas geométricas, sus configuraciones, sus representaciones, sus transformaciones, tanto bi o tridimensional. Todo este planteamiento está enfocado en la geometría escolar, que es la geometría euclidiana básica, que es la que tenemos la responsabilidad de desarrollar en la escuela. El sentido espacial, con sus facultades de orientación espacial y visualización, se pone en funcionamiento, opera también en el desarrollo del razonamiento basado en configuraciones geométricas, que sumo como razonamiento geométrico. Es aquel razonamiento que tiene que ver con indagar, explicar, determinar maneras de proceder, conjeturar, justificar, sacar conclusiones, referido al sentido espacial y la visualización y orientación espacial. Este panorama del pensamiento geométrico se desarrolla y opera mediante procesos cognitivos y sociales que están caracterizados también en los lineamientos curriculares, como el proceso de visualización, el de representación, el de conjeturación y el de justificación. Estos procesos operan de una manera particular cada uno y han sido profundamente estudiados en didáctica de la geometría. Creo que todos los que están acá sentados reconocen el trabajo de, por ejemplo, de Norma Press-Mex sobre la visualización, el trabajo sobre las representaciones de Jambier, de Caput, el trabajo de conjeturación que nos propone Nicolás Balaché, el trabajo de justificación que nos propone Duval, etc. Estos procesos, para el caso del aprendizaje de la geometría en la escuela, operan de acuerdo a una, como una, entre un extremo en donde hay, se moviliza la intuición y la percepción que está asociada a la racionalidad cotidiana, dado que la geometría euclidiana a nivel escolar está muy referida a los objetos y formas del espacio. En un extremo está como la parte perceptual, intuitiva que conocemos y manejamos desde pequeños y en la otra parte está el razonamiento geométrico, teórico, propiamente dicho. En ese entramado se mueven estos procesos, funcionan estos procesos y operan en relaciones que son, por un lado, como de mutuo apoyo, la intuición apoya a la razón y la razón apoya a la intuición, pero también en oposición y eventualmente genera problemas de falta de comunicación porque a veces no sabemos en qué universo es que está trabajando la mente de un estudiante, por ejemplo, en relación a cada uno de estos procesos. Voy a referirme muy rápido a algunas ideas respecto de cada uno de ellos, comenzando con el proceso de representación. Y privilegio en esta presentación el proceso de representación porque en el trabajo que venimos haciendo en el equipo de aprendizaje y enseñanza de la geometría aquí en la universidad hemos visto el potente papel que tiene el trabajo sobre representaciones a partir de problemas muy asociados a problemas de construcción apoyado en ambientes de geometría dinámica, en programas de geometría dinámica que hoy en día son de amplia difusión, son gratuitos, se pueden instalar hasta en los celulares y es posible que todos los niños accedan a ellos para promover el aprendizaje. En nuestro equipo hemos visto que problemas de construcción contribuyen a ese avance en la evolución de la racionalidad cotidiana hacia la racionalidad científica para tratar de cumplir las metas que se propone en la educación geométrica a nivel escolar. El proceso de representación muchas veces se cree que es algo trivial porque como se trata de dibujar o construir imágenes de cosas que todos hemos visto, entonces generalmente se piensa que eso es sencillo, pero el proceso de representación tiene sus complejidades porque de un lado en una representación hay que capturar como las propiedades, las características, los atributos, las relaciones que son las que determinan la esencia de un objeto y la representación nos debe informar lo suficiente de ese objeto para poder acceder a él por alguna vía, sobre todo cuando trabajamos en matemáticas y debería ser factible intentar construir significado de los objetos geométricos a partir de sus representaciones. Estas pueden ser tridimensionales, bidimensionales, cualesquiera que sean, pero en el proceso de representación la didáctica, creo que no alcanzan a ver, entonces yo les cuento, la didáctica de la geometría ha profundizado en una serie de complejidades que tienen que ver con el conflicto que se genera entre lo que se ve y lo que se sabe, porque en una representación geométrica pasa por ejemplo, pasan varias cosas, una, una inevitable pérdida de información en la representación respecto del objeto que se está trabajando, no hay una representación tan perfecta que capture toda la esencia de un objeto, hay algo que siempre se pierde, entonces no basta un tipo de representación para poder acceder al objeto, necesitaríamos diversos tipos de representaciones para tener una visión algo cercana a lo que podría ser el objeto, pero además las reglas de representación son reglas que son instituidas socialmente, cómo se representa y qué se lee de una representación no es algo universal, es algo que se ha construido, que se construye y que se aprende a leer a medida que tenemos experiencias relacionadas con la lectura de representaciones desde el punto de vista matemático pero además porque en una representación geométrica hay una combinación de información hay información figural que tiene que ver con la imagen visual que tenemos de los objetos representados pero también hay una información conceptual, teórica respecto de los objetos representados es decir que los objetos geométricos tienen esa doble naturaleza visual conceptual y hay que aprender a manejarla para poder extraer la información que corresponda de una representación de acuerdo a lo que está representado. Y el problema más complejo de las representaciones es que hay un parecido muy grande entre las representaciones hechas a partir de información netamente visual de dibujo sobre lo que yo evoco de un objeto y representaciones hechas a partir de propiedades geométricas si uno ve por ejemplo la representación de un cuadrado que hace un estudiante en una hoja blanca si uno ve el producto de la representación no puede saber si el estudiante se basó en la idea que tiene de ese objeto o de las propiedades geométricas que determinan al objeto esa dificultad genera un reto muy grande a los profesores porque tenemos que compatibilizar las maneras como los estudiantes se acercan a las representaciones para ir accediendo a las formas matemáticas de conocer y representar los objetos. Todos sabemos que las representaciones se pueden hacer a mano alzada mediante instrumentos de medición o mediante instrumentos de trazo. El trabajo a mano alzada cuando es el único que se hace y cuando no hay un trabajo para establecer unas convenciones sobre qué es lo que significan unos trazos un poco torcidos pueden no ser la mejor opción para representar los objetos. Tendríamos que partir de trazos a mano alzada pero ir avanzando en el proceso de representación hasta quizás volver a la mano alzada pero con convenciones sobre aquello que estamos representando. El trabajo en geometría, dado que tenemos muy poco tiempo en geometría en la escuela porque en la mayoría de colegios es una horita semanal, a veces una hora y media, a veces es cada 15 días se hace muy poco trabajo con instrumentos de medición y el trabajo con instrumentos de medición es importante porque permite prestar atención a las configuraciones que configuran a un objeto y permite destacar propiedades invariantes de este mejor que si se hace una representación global a mano alzada de los objetos representados. Y porque además al trabajar con medidas es posible identificar si puede haber diferentes representaciones para el mismo objeto o objetos diferentes que se representan con la misma imagen o si es posible representar objetos con unas ciertas características o no. Por ejemplo, si yo le pongo a los estudiantes a construir un paralelogramo que tenga una diagonal que mida 6 y un lado que mida 7 ¿se puede? ¿no se puede? ¿por qué se puede? ¿por qué no se puede? y eso genera como una reflexión sobre los atributos de las representaciones y de los objetos que el trabajo a mano alzada no promueve. Con instrumentos de trazo es la forma de representar que en nuestro grupo de investigación defendemos fuertemente porque la construcción geométrica que durante un tiempo fue muy importante en el currículo y luego se olvidó y está volviendo a renacer con la presencia de los programas de geometría dinámica, es aquella representación en la cual los atributos geométricos que son ostensibles en una representación como por ejemplo la colinealidad, la equidistancia, la perpendicularidad, el paralelismo, la congruencia, se obtienen utilizando un instrumento de trazo sin medidas o como consecuencia de utilizar ese instrumento de trazo. ¿Y qué ventajas tiene el uso de esos instrumentos de trazo? De un lado, pues reduce las imperfecciones producto por ejemplo de trabajar con medidas o a mano alzada. Por otro lado, porque las propiedades geométricas se usan explícitamente en la representación. Entonces forza a la persona a pensar en esas propiedades para representar el objeto. Y porque es una manera muy útil de diferenciar entre atributos que son necesarios, que son determinantes del objeto o en atributos contingentes o irrelevantes del ejemplo que se está utilizando para hacer la representación. Como les decía, gracias al uso de programas de geometría dinámica, la representación mediante construcciones geométricas es factible nuevamente traerla a la escuela, usarla en la escuela y realmente produce en los estudiantes un acercamiento a la racionalidad matemática más temprano que otras formas de representación. Voy a intentar, si puedo, mostrarles un videito que hicieron Mario y Liliana que están por aquí sentados cuando hicieron su trabajo de grado, en donde estaban unos niños de cuarto de primaria tratando de resolver un problema. Les pusimos el problema de, a partir de un segmento, dejando fijo uno de los extremos, mover el otro y dejando huella de tal manera que ese segmento mantuviera siempre la misma longitud, ellos hacían ese tipo de cosas que ustedes vieron eso es una construcción blanda, no es un invariante al arrastre, pero les genera en los estudiantes una manera de entrar al objeto circunferencia y a una propiedad de los radios de la circunferencia experimentada en carne propia a partir del intento de trazarla. Esos esfuerzos que ellos hicieron al principio bastante poco precisos, ellos hacen esfuerzos por intentar mejorarlos, entonces empiezan a buscar estrategias para optimizar el proceso de construcción a mano alzada y empiezan a jugar con relaciones como equidistancia para intentar construir mejor o cumplir con la tarea de hacer una representación. De ahí es relativamente sencillo que algunos niños digan, es que si pudiéramos construir una circunferencia sabríamos que todos estos segmentos tienen la misma longitud y por ahí entran en un hecho geométrico de los radios de la circunferencia que les es tan significativo que después ellos pueden utilizarlo como garantía para hacer justificaciones o resolver otros problemas. Bueno, ahí iban perfeccionando sus procedimientos hasta que llegábamos a la idea de circunferencia. Ese trabajo lo hemos venido haciendo con niños desde cuarto de primaria y nos funciona muy bien. Y nos sirve también para promover el proceso de visualización. Proceso de visualización que también a veces como que se trivializa un poco en la escuela pensando que como todos los que podemos ver, ya es suficiente, pero hay que aprender a ver matemáticamente las representaciones de los objetos geométricos. Es decir, tenemos que aprender a captar la información que proviene de una representación identificando cuáles son las configuraciones y subconfiguraciones geométricas que están presentes y qué relaciones geométricas se hacen evidentes en ellas o no son tan evidentes en ellas en cada una de las representaciones que estemos observando. A medida que los niños o los estudiantes avanzan en su escolaridad, el proceso de visualización debería ir progresando desde formas intuitivas de mirar, en donde se perciben las formas globalmente como un todo, hasta poder explotar el potencial heurístico de la visualización en la resolución de problemas. En ese sentido, en la didáctica de la geometría nos proponen una tipificación de niveles de visualización que no deberíamos ignorar, que deberíamos intentar promover desde la percepción visual global de las figuras como un todo, hasta pasando por la visualización de elementos constitutivos y la visualización operativa. En el segundo nivel de visualización, tenemos que ganar habilidades para superar habilidades innatas, con las que nuestro ojo favorece, no sé muy bien por qué. Por ejemplo, nosotros percibimos más fácilmente las figuras que están cerradas y que son convexas que las figuras que las figuras no convexas. Entonces, en esta figura es más fácil ver dos triángulos que comparten un vértice, que por ejemplo, un cuadrilátero cuya dos lados se intercequen o esta figura como un todo. O también es más fácil ver las figuras que se yuxtaponen de las figuras que se sobreponen. Entonces, en esta figura es más fácil ver triángulos que, por ejemplo, paralelogramos. Entonces, tenemos que aprender a desarrollar esas formas de ver, porque muchas veces en la resolución de ciertos problemas, el problema que tienen nuestros estudiantes es que no ven lo que nosotros sí vemos, porque no han desarrollado formas matemáticas de ver a partir de exponerlos a este tipo de actividades de reconocimiento. Además, en representaciones, por ejemplo, tridimensionales, los estudiantes tienen que aprender a identificar las subconfiguraciones que están presentes, bien sea tridimensionales o bidimensionales y a las relaciones entre ellas. Entonces, si no hacemos esos esfuerzos por trabajar en la visualización, los estudiantes no adquieren unas herramientas poderosas para resolver problemas de tipo geométrico. Este es uno de los problemas en donde salta a la vista el nivel 3 de visualización. Les proponemos a los estudiantes que en un rectángulo hay una diagonal, la diagonal AC, y que hay un punto U en la diagonal. A partir del punto U se construyen los dos rectángulos que están sombreados mediante segmentos perpendiculares, y la tarea consiste en comparar las áreas sombreadas para ver cómo son. Cuando le hemos puesto este problema a estudiantes aquí en la licenciatura, ellos sacan sus aparatajes analíticos, geométricos, aritméticos, algebraicos, y muy pocos sacan su aparataje visual. Pero si les ayudamos un poquito y aprovechamos las potencialidades de programas como geolucría dinámica, podrían resolver el problema de pronto de manera más rápida y efectiva, sin tantos aparatajes matemáticos, como sin la mirada matemática visual. Voy a ponerlo un momento a ver si lo... La idea es empezar a ver las configuraciones que están presentes, y para poder resolver la tarea es importante ignorar las subconfiguraciones y destacar otras. Por ejemplo, es importante destacar estas dos subconfiguraciones, porque si se destacan estas dos subconfiguraciones, ahí visualmente se reconoce que tenemos áreas iguales, y por lo tanto las áreas sombreadas también son iguales. Y este tipo de trabajo que se puede hacer y aprovechar las potencialidades que tienen los programas de geometría dinámica no es algo completamente difícil de hacer. Los estudiantes les gusta hacerlo, lo pueden hacer, desarrollan la visualización y aprenden geometría. Con respecto al proceso de conjeturación, pues este es un proceso que desde que nos hablaban en los lineamientos de que tenemos que construir en nuestro salón de clase una comunidad matemática que reproduce de alguna manera la actividad matemática de los matemáticos, pues debería estar muy presente en las clases, en las clases de geometría. Todas las clases de geometría deberían empezar por un problema y trabajarse alrededor de problemas, para que los estudiantes tengan la oportunidad de descubrir hechos geométricos y a partir del descubrimiento de hechos geométricos tengan la oportunidad de formular conjeturas a manera de enunciados de carácter general, que estén inicialmente fundamentados en la visualización, en la exploración sobre las representaciones y cuya validez, cuando no esté establecida inicialmente, si haya una cierta certeza para que la persona se anime, si es posible, a justificarla. Ya que la conjeturación y la justificación pues están en el corazón de la actividad matemática. Nuestro didacta de las matemáticas, Nicolás Balachev, nos hizo una tipificación de formas en cómo se produce la exploración para proponer conjeturas y muestra cómo se puede ir avanzando desde los primeros grados de escolaridad en el descubrimiento de hechos a partir, por ejemplo, del empirismo ingenuo mediante la exploración de unos pocos ejemplos. No creo que alcancen a ver, pero ahí estaba proponiendo el caso de explorar qué relación hay entre la medida del ángulo externo de un triángulo y cualquiera de los ángulos interiores no adyacentes. Entonces, si los estudiantes exploran algunas representaciones, pueden llegar a la conclusión de que el ángulo externo es mayor que cualquiera de los internos no adyacentes porque lo comprobaron en unos pocos ejemplos. Pero, como hay que ir forzando la racionalidad cotidiana hacia la racionalidad científica, entonces no es suficiente que los estudiantes se queden con esa idea de comprobación o de verificación con pocos ejemplos hasta grado noveno ni mucho menos. Entonces, ¿cómo forzamos esas otras maneras de conjeturar? Otra manera es provocar el estudio de representaciones donde haya casos extremos para analizar. Entonces, uno puede intentar explorar una representación en la que el ángulo externo sea bien pequeñito, bien pequeñito, para que al mirar qué pasa en ese caso como tan particular, como que dé un mayor soporte hacia la posible generalidad del hecho geométrico. Y yendo un poco más allá, poniendo en funcionamiento otros conocimientos geométricos, las representaciones pueden dejar de tener medidas para empezar a explicitar relaciones geométricas y si, por ejemplo, los estudiantes han hecho algún trabajo también de descubrimiento de relaciones entre ángulos formados por paralelas, cortadas por una transversal, podría uno pedirles que analicen esta configuración que hay aquí, donde hay la paralela a un lado del triángulo, para que ellos identifiquen cuál es la relación que hay entre la medida del ángulo externo, sin tener la medida y la medida de los ángulos interiores no adyacentes. Y el experimento mental es cuando, digamos, avanzamos hacia la racionalidad teórica y las figuras se dejan un poco de lado para poder formular una conjetura de manera proposicional. Es decir, donde yo puedo hacer referencia a las propiedades del objeto geométrico sin necesidad de apoyarme en una representación. Y con respecto al proceso de justificación, pues este, como lo dije hace un momento, que está en el corazón de las matemáticas, es el que tiene como finalidad producir una argumentación que valida las conjeturas formuladas. Esto quiere decir que además de aceptar su certeza a partir de las exploraciones que se han hecho, debería ser sustentada a partir de unas reglas asumidas por la comunidad de la clase como conocimiento institucionalizado. Con esto queremos decir que el conocimiento que se aprende en una clase, la clase de hoy, es el conocimiento que se utiliza como garantía para justificación de conocimientos posteriores. Y tenemos que hacer el esfuerzo por romper la segmentación que hay en la clase de geometría, en donde hoy vemos un tema, abandonamos ese tema y luego vemos otro tema que no está muy asociado y entonces lo que hemos aprendido previamente no nos es útil para lo que tenemos que aprender. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la meta en la educación secundaria, por lo menos así nos lo dicen nuestros estándares, los lineamientos e incluso son los derechos básicos de aprendizaje, aprendizaje es que los estudiantes puedan formular condicionales de la forma sí entonces y que puedan establecer al menos pequeñas deducciones con estructura ternal. Pero para llegar allá, pues no podemos empezar por ahí, ni podemos empezar en octavo y noveno, tenemos que empezar con los niños desde pequeños instalando en la clase de geometría la pregunta de por qué, esto por qué, por qué puedo decir esto. Y no solamente por qué puedo decir esto, sino invitando a los niños a que ese por qué vaya más allá de aquello que están viendo. Es decir, cuando inicialmente ellos puedan decir que, por ejemplo, el ángulo externo es mayor que cualquiera de los ángulos internos no adyacentes en un triángulo, porque así lo vio, porque así lo vio, porque así lo midió, o incluso porque el profesor le dijo, o incluso porque está en el libro. Es importante trabajar en esa cultura del por qué en la clase matemática, para luego pasar a justificaciones un poco más elaboradas, en donde se construyen discursos que son totalmente artificiales. Es decir, que debemos intentar apoyar a los estudiantes a que las relaciones de dependencia que exploran mediante el trabajo con representaciones puedan ser expresados mediante estructuras ternarias, cuya, donde los datos son aquello que yo tengo como dado o que decido manipular a voluntad, por decirlo de alguna manera, y la aserción es aquello que yo concluyo a partir de lo dado. Y lo garantizo mediante hechos geométricos que han estado ya institucionalizados previamente en la clase. Es decir, que los niños deben aprender a identificar cuál es el conocimiento que es aceptado por el grupo, en particular del cual yo me debo valer, para establecer las garantías. Y de esa manera yo puedo preguntarles no por qué tal cosa, sino por qué con lo que sabemos, no con lo que vemos yo puedo garantizar tal o cual cosa, para que así podamos pasar al universo netamente deductivo. Voy a ponerles un video de un minuto del trabajo de una niña del Instituto Pedagógico de Grado Sexto alrededor de la tarea de construir un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles con una condición que al arrastrar los objetos de la construcción, los elementos, los vértices del triángulo, continuara manteniendo la condición de ser triángulo isósceles. Espero que escuchen. Desde cualquier punto del círculo hacia adentro, entonces lo que hice fue coger un triángulo y así que la herramienta del círculo y como el radio es siempre la misma distancia desde cualquier punto del círculo hacia adentro, entonces lo que hice fue coger un triángulo y... Perdón, ella había hecho su construcción y yo me acerqué y le pregunté que por qué había hecho esa construcción y lo que está haciendo ella es una argumentación de por qué hizo eso, qué hizo. ¿Se oye? Sí. Bueno, la herramienta del círculo y como el radio es siempre la misma distancia desde cualquier punto del círculo hacia adentro, entonces lo que hice fue coger un triángulo y hacerlo desde las dos esquinas, las que yo quisiera, hacia el centro y así quedaban de la misma... ¿Y por qué se te ocurrió hacer una circunferencia? Por lo que hicimos la clase pasado porque el radio... el radio se supone que tiene la misma distancia hacia cualquier lado. ¿Y antes de hacer eso habías ensayado otras cosas? ¿Otra construcción? Sí. ¿Y qué te ha pasado? No, pues es que yo siempre cogía esta herramienta para medir los lados, como lo hice acá, pero intentaba cuadrarlo para que quedaran del mismo, pero era muy complicado, entonces... ¿Y tus compañeras en qué? Ella lo que hizo fue valerse de una circunferencia. ¿Por qué? Porque ya en las clases pasadas habíamos trabajado la definición de circunferencia y el hecho geométrico de la circunferencia. Cuando ella intentaba hacer el triángulo isósceles, cuadrándolo por ajuste, primero le parecía muy complicado y después iba el profesor William y le movía los extremos y le dañaba, según ella, la construcción. Entonces, el reto era hacer una construcción que el profesor no le pudiera dañar. Y en esa tarea, ella entonces descubrió... Ella y varios niños de ese curso descubrieron que podían valerse de la circunferencia para poder resolver el problema y, desde mi punto de vista, desde muy pequeños, o sea, desde el grado sexto, incluso se podría desde antes, los niños empiezan a trabajar en el mundo de las propiedades geométricas y se acercan al mundo teórico de manera, digamos, suave, a partir de su racionalidad inicial, cotidiana, para pasar a la racionalidad matemática. Bueno, le dejo los últimos minuticos para hacer un planteamiento sobre el desarrollo del pensamiento geométrico como marco curricular. Nosotros proponemos que tres ejes deberían estar siempre presentes en nuestras planeaciones curriculares sobre la geometría, por poquito que sea el tiempo que dispongamos. El eje de la forma, que casi siempre está, el eje de la localización, que pocas veces está, y el eje de las trayectorias, que también pocas veces se trabaja. A pesar de que hay derechos básicos de aprendizaje y estándares curriculares que hacen referencia a la localización y a la trayectoria, y a pesar de que problemas de localización y trayectoria hoy están muy a la orden del día en nuestro mundo, aquí sobre todo, por ejemplo, en Bogotá, poco lo trabajamos en la escuela y poco lo trabajamos en geometría. Muchas veces el trabajo de localización se deja para el área de sociales y ahí pues se hacen referentes geográficos, pero no se trabaja aprovechando, por ejemplo, las transformaciones en el plano para desarrollar procesos de trayectorias y de localización. Los objetos de la geometría en la escuela son diversos, debemos poderlos identificar, diferenciar y trabajar de manera gradual en todos ellos, no necesariamente según el grado de escolaridad, sino según las experiencias que tengan nuestros estudiantes. Por muy grandes que sean, si ellos no han trabajado con objetos concretos, hay que trabajar con objetos concretos para mirar cómo se comportan. Después con representaciones de esas formas concretas, representaciones con instrumentos de medida y con instrumentos de trazo, para después y dar el paso a las figuras geométricas, que su mejor manera de ser representadas es a partir de la construcción geométrica y finalmente avanzar hacia el mundo de las proposiciones geométricas. Todo ello desarrollando procesos de visualización, de representación, de justificación y de conjeturación. Procesos todos que se ponen en funcionamiento en problemas que nosotros creemos, un contexto muy importante es la construcción geométrica y la comunicación de ideas a partir de lo que se construye. De tal suerte que tenemos la responsabilidad de generar planes curriculares en donde podamos identificar en qué momento vamos a trabajar con tales o cuáles objetos, qué tipo de razonamientos estamos promoviendo, por dónde empezamos el razonamiento perceptivo global, cuándo pasamos a razonamientos de tipo inductivo para luego dar lugar a razonamientos de tipo deductivo y mediante qué representaciones. De esta manera, cuando sea poquito el tiempo que trabajamos en geometría, podemos hacerlo organizadito y con una meta clara de para dónde es que vamos. Y entonces, la invitación es que no dejen de lado la geometría, que se preocupen por desarrollarla, que hay mucho material de apoyo y que aquí estamos en la universidad, un equipo de personas que trabajamos en didáctica de la geometría dispuestos a apoyarlos en todos sus ensayos que hagan en sus instituciones. Muchísimas gracias. 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 Gracias.